Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa, en este caso hablando de que se está debatiendo en Cuba, en los centros de trabajo, una actividad en la que participan todos los trabajadores, pues un nuevo código del trabajo en la isla. Y bueno, esto es otra muestra de cómo funciona la democracia cubana. Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, vamos a mencionar algunas cifras. 2.692.000 trabajadores y trabajadoras han participado casi al 98% de todas las asambleas que se han desarrollado en el país. Ha habido 68.000 asambleas en los centros de trabajo del país. En principio, en todos los centros ha habido asambleas en las cuales más del 90% de los trabajadores y trabajadoras han tomado parte, al menos han asistido a esas asambleas. Ha habido 161.000 propuestas de cambio al anteproyecto inicial presentado por la CTC, la Central de Trabajadores de Cuba. Y bueno, decir que el... Bueno, no solamente que esto es una muestra de la democracia obrera en Cuba, sino, bueno, fundamentalmente hay que recordar que esto responde a los cambios económicos que está habiendo en la isla, a un nuevo modelo económico en el cual se introduce un sector, llamémosle privado, un cierto sector todavía no muy importante en la isla, es cierto. Quiero decir, a veces los medios lo analizan con un cierto triunfalismo, triunfalismo, digo, de los enemigos de Cuba. El sector, llamémosle privado o no estatal, todavía tiene una dimensión pequeña. Lo mismo que el sector cooperativo, diríamos un sector privado no estatal, o colectivo no estatal, mejor dicho. Pero, en cualquier caso, bueno, pues todos estos cambios y la introducción de algunos nuevos tipos de empresa y de distintos tipos de propiedad en la isla dejaban sobre la mesa o ponían sobre la mesa la necesidad de introducir determinados aspectos, determinadas normas nuevas, determinadas figuras jurídicas nuevas y, por supuesto, determinadas incluso reivindicaciones o planteamientos de colectivos de trabajadores que antes quizás no existían. Y, bueno, pues indudablemente repetir que esto es una muestra, de alguna manera, de lo que en Cuba se puede entender como democracia participativa, que con todos los defectos que pueda tener, yo creo que en esto sí que puede dar lecciones a muchos países que se autotitulan como democráticos. Sí, sin duda es un éxito que una ley tan importante como la que va a ser esta, el nuevo Código del Trabajo, pues realmente se discuta a nivel municipal entre los diferentes sindicatos, sectores de trabajadores que están dentro de la central sindical y, bueno, pues sin duda es un éxito, ¿no? Un éxito de que no se imponga por decreto una ley elaborada por los políticos o los asambleístas, sino que se haga una propuesta y a partir de esa propuesta se discuta, se hagan enmiendas, se hagan nuevas propuestas y que al final salga un documento que refleje un poco los diferentes criterios que existen desde las bases, ¿no? Los trabajadores que son a quienes les va a afectar. Y luego mencionar un poco lo que tú has dicho, ¿no? Ubicar la importancia de este nuevo Código del Trabajo, hay que ubicarlo dentro de las transformaciones importantes que se están haciendo en Cuba y en concreto yo pienso que tiene más relación con las nuevas formas de propiedad que existen y con otras formas de propiedad como los trabajadores cuentapropistas, ¿no? Autónomos que ya existían pero que sin duda alguna se les está dando un impulso y un mayor protagonismo, ¿no? Entonces, por una parte tenemos los trabajadores por cuenta propia, luego tenemos las nuevas cooperativas que recordemos ya existían en el sector agropecuario pero la novedad es que se están implantando en otros sectores, primero de forma experimental pero la idea es que se vaya extendiendo, ¿no? Sobre todo en el transporte y bueno, en la gastronomía y algunos otros sectores. Entonces, y otra cosa también importante, que a veces, sobre todo en los medios de comunicación aquí no se le da tanta importancia porque venden mucho más lo que tú has dicho, ¿no? Que están promoviendo la iniciativa privada, etc. Pero también son muy importantes los cambios que va a haber en la empresa estatal, ¿no? Que sigue siendo la predominante en Cuba y que, aunque todavía ahora mismo se está definiendo, ¿no? Cuáles van a ser esos cambios, uno de ellos es que van a tener mayor autonomía para contratar trabajadores, etc. Entonces, dentro de estos cambios, pues obviamente un código de trabajo, una ley que regule las relaciones laborales entre, o bien sea la persona que contrata o los trabajadores empleados, ¿no? Pues allá esté bien definido cuáles son sus derechos, ¿no? Y sus obligaciones de una forma clara y bueno, es precisamente, es muy importante que esto se discuta ampliamente entre los trabajadores, ¿no? Para que haya, digamos, pues un equilibrio y que, bueno, que sobre todo en estas nuevas formas de propiedad que puedan generar contradicciones, pues que no se den asimetrías, ¿no? De que los nuevos, digamos, empresarios o pequeños empresarios, pues tengan unos derechos abusivos, ¿no? Contra los trabajadores. Entonces, yo pienso que el hecho de que se discuta en asambleas municipales, pues es un proceso que garantiza o que potencialmente garantiza que se pueda realizar un código de trabajo importante que sea definido por los trabajadores y que sea justo y que, y bueno, yo creo que esa es la importancia, ¿no? Veremos porque la verdad es que todavía no hay demasiada información sobre cuáles son las leyes, el contenido, ¿no? Sustancial de esta ley que supongo que irá saliendo, pero bueno, de momento podemos decir que es una noticia positiva y que, bueno, que está de acuerdo, acorde con los importantes cambios que está habiendo en el país. Hombre, yo creo que es importantísimo el hecho de que realmente habla de la democracia que existe en Cuba porque hay que recordar que esta investigación, digámoslo así, que se ha hecho a nivel de los trabajadores que cerraba el 15 de octubre, hasta el 20 de octubre debe ser sintetizada y el 7 de noviembre va a ir a la Asamblea Nacional del Poder Popular donde los diputados van a trabajar sobre ella, ¿no? ¿Qué? Pues quiere decir definitivamente que esta es la forma, no sé cuántos asambleas, congresos o como se quieran llamar en el mundo, cuántos parlamentos puedan apreciarse de llevar a sus discusiones materiales tan discutidos en la sociedad civil, que se deben llamar, ¿no? Y recordémonos que este no es un caso original o único en Cuba, entonces eso es lo primero. Sin embargo, realmente a mí me llena de alegría esta noticia, por decirlo de alguna manera, porque vemos que la Revolución Cubana, en parte gracias a lo que está pasando ahora en Latinoamérica, lejos de, con 54 años, considerarse un poco esclerótica, y eso pues más bien está un poco juvenil, está poniéndose acorde con los tiempos. Creo que todos los que alguna vez hemos abrazado el socialismo, el marxismo, tendremos que pensar, que estar viendo qué pasa con el mercado, cuál es la relación con la propiedad estatal, es decir, yo creo que esto definitivamente refleja cómo Cuba, no solamente que en su momento fue el faro que siempre he dicho yo, bueno, decimos muchos que de alguna manera iluminó a América Latina o inclusive al mundo, sino que ahora mismo está dando pasos importantes en lo que tiene que ver con adecuar el socialismo en el siglo XXI, o como se quiera llamar en Cuba, a los tiempos contemporáneos. Yo creo que es importante retomar lo que decía María Ategui, de que el socialismo en estas tierras no tiene que ser ni calco ni copia, o también algo que puso el lamentablemente desaparecido líder venezolano, Chávez, cuando recordaba las palabras de Simón Rodríguez, que decía que en Latinoamérica, y yo creo que esto realmente no es para Latinoamérica, es para el mundo entero, para todos los que quieran construir el socialismo, si copiamos vamos a fallar. Si copiamos vamos a fallar y realmente lo que hay que hacer es inventar, crear las cosas de acuerdo a cómo están los tiempos, y pues qué bueno que una vez más sea Latinoamérica, y en este caso Cuba, quien está realmente haciendo esto con su código laboral.